que yo pueda ser candidato bueno que sabemos que seamos primero de la vida si la vida así como viene así se va no sabemos quiero ver si llego con vida al 2021 y si hay condiciones para que este pueda ser candidato no es extraño que surja la pregunta sobre el futuro político del frente sandinista después de todo daniel ortega no sólo ha sido el candidato desde 1984 es más que el líder del partido es de alguna manera el dueño absoluto es un partido que no tiene congreso es un partido que no tiene ejecutivo nacional es un partido que no tiene comisión política es un partido que no tiene un secretariado general es un partido unipersonal en su dirección estratégica eso es una debilidad eso no es cohesión una vez que esté en peligro la desaparición del líder necesitamos un partido con estructuras partidarias definitivamente lo más grande que puede hacer daniel ortega nuestro comandante es que nos herede un partido científico de asambleas de congresos que tiren la línea las inquietudes sobre la falta de una política de sucesión dentro de las filas sandinistas se hacen cada vez más fuertes y más públicas a medida que la edad de ortega avanza y el control de rosario murió se consolida con una nueva estructura que deja por fuera a los más antiguos militantes cuando propusieron a la compañera rosario de vicepresidente no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo de que sea la vicepresidente y que al final de cuentas por la persona que no votamos es la que está manejando el partido y el gobierno como voy a estar de acuerdo por eso la corrupción sigue porque uno solo centraliza todo tiene sus argollas antes de la crisis de abril de 2018 el asunto de la sucesión no tenía tanto protagonismo como ahora rosario murió parecía ser la ungida para asumir ese papel y aún con las inconformidades los militantes sandinistas aceptaron el designio de su máximo líder pero ahora el panorama cambió ya la en el imperio le aplicó la mayestis no sé cómo se llama esa ley ya doña rosario no puede ser candidata la aplicación de la ley global magninsky y nica act a rosario murió por parte de eeuu limitan sus posibilidades de una eventual candidatura a la presidencia muchos piensan que el repentino papel político de uno de sus hijos anunciando el movimiento 4 de mayo no es más que un intento por asegurarse que el partido siga en manos de la familia cada quien eligen que creer y nadie tiene derecho a arrebatar de sus creencias tenemos que hacer sandinismo y no estar preocupados por preparar a los hijos de ellos tenemos cuadros suficientes jóvenes y viejos porque tendríamos que caer en el estilo somos ista después de tacho viejo luis luis después de luis tachito después de tachito el chihuín no edén pastora reconoce la necesidad de dar espacio a otros líderes dentro del partido sin embargo 36 años de férrea imposición de ortega hacen emerger muchas dudas quién se atreverá hay prospectos hay muchos sandinistas brillantes capaces fidelmoreno está campbell está guálmaro hay cantidades cantidades y no quién lo va a decidir quién va a ser o quiénes van a ser un congreso puede ser un político joven del partido de gobierno ha promovido mucho carlos emilio lópez han promovido a bárbaro puede ser que se queden como maras eleven y una fórmula germán a eleven con un sector fuera del partido de gobierno y no descarte hasta alguien fuera el partido frente sandinista esta es la sorpresa que le puede dar a la oposición también ortega que él no va también se ha hablado de cairo amador hermano del fundador del frente sandinista y hasta ahora considerado más ecuánime y con una reputación menos cuestionable entre otros rostros dentro de ese partido no no creo primero porque no estoy en la línea política verdad básicamente mi rol desde hace rato no desde ahorita ha sido básicamente como comentarista internacional fundamente ni siquiera muy nacional y así pienso seguir a otros cargos para muchos parece impensable que daniel ortega desista a una candidatura después de siete comicios y 36 años postulándose pero aunque éste parece tener bajo su control todos los poderes del estado y sus estructuras partidarias hay algo que sale de sus manos el tiempo la tercera edad llegó y pronto la sucesión irremediablemente ocurrirá